Necio, hoy vienen por tu alma Y lo que tienes, ¿de quién serás? Era un hombre rico que todo lo tenía Y se había olvidado de Dios Era un hombre rico que todo lo tenía Y se había olvidado de Dios No creía que lo más importante Era tener a Dios en su vida No creía que lo más importante Era tener a Dios en su vida Todas las mañanas él se levantaba Pensando solo en sus riquezas Y también decía Quiero ser más rico Voy a engrandecer mis graneros Y de repente escuchó La voz de Dios que le decía Tú eres necio Y de repente escuchó La voz de Dios que le decía Tú eres necio Dame hijo mío tu corazón Y mira en tus ojos mi camino Dame hijo mío tu corazón Y mira en tus ojos mi camino Es que tener dinero en la vida Es que tener dinero en la vida No es tener a Dios en el corazón Y en ese día el rico murió Y no alcanzó la salvación Y en ese día el rico murió Y no alcanzó la salvación Tú podrás tener dinero Y alcanzar mucha fama Pero si no tienes a Cristo No tienes nada Y no alcanzó la salvación Y no es bien que tú digas Que lo que creas te salva Porque Jesucristo es el camino Es la verdad y la vida Dame hijo mío tu corazón Y mira en tus ojos mi camino Dame hijo mío tu corazón Y mira en tus ojos mi camino La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Mejor es lo poco y justo Que la riqueza de muchos pecadores Dame hijo mío tu corazón Y mira en tus ojos mi camino Dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos mi camino Dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos mi camino Dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos mi camino